Porque la familia también es bien importante que la familia acompañe a las personas que pasamos por esto, es importante que acompañen a su familia para darle fuerzas, para resistir un proceso así, que al principio sí se ve así dramático, pero que cuando ya está uno después de 4 o 5 años así, pues ya dices, bueno, no era mucho, pero sobre todo, por favor, por favor, siempre hay que explorarnos. Nos dicen que cada mes o que cada 6 meses o que cada año, por favor, explórense cada semana, porque sucedió mi hecho así de que te exploraste una semana y a la siguiente semana ya sientes la bolita ahí, y tú a cara y rápido corres al médico. Entonces, por favor, por favor, explórense cada semana la exploración de mama, hacerse su exploración para que cualquier nudito que sientan, cualquier bolita que sientan, pues ir al médico y más vale descartar y también a tiempo, sobre todo a tiempo, para que no se haga más progresivo. Universidad Michoacana de San Nicolás Vidaigo, 106 años de su fundación.